Leon, un star de rugby, quería aprender el secreto del perfecto kick de Spiral. En Powerade decidimos que hoy fue ese día. ¡Hey! ¿Qué tal Leon? ¿Estás serio? ¡Sí, hombre! ¡Vamos! Primero, hermano, calma. Estén hidratados, chicos. El powerade reemplace los fluidos perdidos rápido para que te estén en tu pico. Leon, ¿sabes el secreto ahora? El club argentino y con los que me toca hablar del rugby de Córdoba también es un aprendizaje. Si bien, evidentemente, tenemos cursos que nos indican de cuál es la función, muchas veces vienen más a nivel de IRB para arriba y creo que nosotros estamos en situación de adaptarlo a la realidad de los clubes de Argentina y principalmente a la realidad de Córdoba también. Así que por ahí es saludable conversar con otra gente de otros clubes que tienen esta función. Por ahí hemos hablado también de ir buscándole la vuelta para dejar de alguna forma una especie de legado o algunos mandamientos que hacen, digamos, a cómo empezar con esta nueva función en lo que viene. Y es interesante y seguramente el desarrollo y la función que nos toca vivir hace de a poquito a los crecimientos, digamos, en un área más del rugby que antes no existía y ahora de a poco se empieza a involucrar. También, ¿cómo se encara un proyecto? ¿Se encara de los más infantiles para arriba, desde la primera hacia abajo, con un libreto de juego? ¿Cómo es la tarea propiamente? Nosotros, básicamente en el club, esa área la tenemos dividida en dos, digamos, nosotros tenemos un coordinador de rugby infantil que es Maxi Boco y a mí me toca un poco comandar más lo que es la estructura desde el rugby juvenil hasta la primera. No, es integral, básicamente, no lo miramos de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Las estructuras indican que tenemos algunos objetivos, básicamente, en el crecimiento del rugby juvenil. Nosotros tenemos dividido, digamos, lo que es un poco un pre-bloque y bloque, pegamos más a lo que es la menor de 19 con el plantel superior, pero básicamente en esas tres estructuras, en esa área está dividida. tratamos de contener en todas las áreas, no solo en el área específicamente de coaching o lo que es el área deportiva, sino ir involucrándole un montón de facetas que hacen hoy al deporte, que son externas, que en algún punto se ven, se tratan de a poco, de ver que se reflejen en lo que es el campo de juego, básicamente. De a poquito ir ensamblando todo eso y más un trabajo integral. También, ¿y en lo deportivo, en qué se está prestando atención en el rugby actual? En lo deportivo, básicamente, en cumplir ciertos objetivos, ciertas pautas, digamos, que van desde lo institucional. En el área del juego estar atento a los cambios, a las innovaciones, a las cosas que hacen de a poquito, digamos, a los detalles que hacen que los clubes crezcan. Lo que tiene el rugby que es muy dinámico, en la actualidad esto va muy para adelante y rápidamente, creo que hay que estar atento a eso. Y bueno, tratar de que la información les llegue a la mayor cantidad de gente que, digamos, que hacen a los grupos de trabajo que tienen los clubes. Y bueno, después, cuando la pelota rueda, tratar de que la cosa se haga bien. ¿Qué sensación te deja esta nueva disposición que ha tomado la Unión Coroza de Rugby de gerenciar a un gerente deportivo, un director deportivo? ¿Qué crees que va a significar esto para nuestro rugby? Bueno, un paso más parecido a la nota que iniciamos, cuál fue la inquietud que tuviste vos de hacerme la nota. Es simplemente esto, de generar, digamos, lo que estamos haciendo en los clubes, alguien que direccione un poco más el rugby de Córdoba. Creo que es importante, son crecimientos, son muestras, digamos, que la Unión también tiene ganas de crecer, de dar un paso adelante. Ojalá que Alejandro, digamos, en esta nueva función sepa comandarnos, porque pasa a tener un rol muy importante para todos los que estamos involucrados en el rugby de acá de Córdoba. Así que sabemos que también viene de afuera y estamos dispuestos medianamente todos los que damos nuestro granito de arena en los clubes y los que nos ha tocado estar en selección, de abierto a escucharlo y ayudar siempre involucrándonos desde donde el área que nos toque a cada uno de nosotros. Pero seguramente va a ser un paso adelante y creo que es sumamente positivo.